Son productos eléctricos. Hablamos de scooters y monociclos para todos los presupuestos. Toda una gama extensa, desde scooters netamente urbanos y para movilidad corta de un punto A a un punto B, y también scooters de gama alta, que nos van a servir para todo terreno. Y es que la tendencia de estos medios de transporte registra un continuo crecimiento. Al ser amigables con el medio ambiente, y qué decir de los componentes, en este caso, las baterías destaca Francisco Castro, gerente propietario de Scoot Store en Cuenca. Tenemos vehículos que dura la batería desde 25 kilómetros, es decir, una carga total al 100% puede durar para recorrer 25 kilómetros. Y otros vehículos que con carga total pueden recorrer hasta inclusive 150 kilómetros. Entonces, desde el vehículo más pequeño puede durar desde unas 3 horas, y el vehículo más grande puede durar hasta unas 10 horas. Por acá vemos estos vehículos de una sola rueda, cuya batería tiene una duración desde los 70 kilómetros hasta los 150 kilómetros. Un monociclo eléctrico funciona con giroscopio, el momento que nos inclinamos hacia adelante, el motor va a acelerar. Y el momento que nos inclinamos hacia atrás, el motor va a acelerar o desacelerar o frenar. Tienen potencia suficiente para cumplir o subir cualquier cuesta. Inclusive hemos realizado ya con personas que manejan recorridos hacia tres cruces del Cajas, ida y vuelta. Este realmente necesita un proceso de aprendizaje, depende de cada persona el tiempo que se tomen a aprender. Al tratarse de vehículos de alta gama, en el caso de los scooters, su precio va desde los 475 dólares hasta 3.100 dólares, en tanto que los monociclos, desde los 1.700 dólares hasta los 4.000 dólares. Son modelos exclusivos, somos importadores directos de las marcas, las representamos, y cada marca tiene con nosotros una garantía. Entonces cada cliente o consumidor final va a ser acreedor de esta garantía que consta de 12 meses de garantía de fábrica. Y además tenemos accesorios y repuestos. Entonces depende de cada persona cuál es la necesidad que tiene, cuál es el recorrido que debe cumplir, va a necesitar cada vehículo. Por temporada, Scud Store, ubicado en las calles Mariscal Sucre y Mariano Cueva Esquina, ofrece promociones y la asesoría que los caracteriza. Liliana Llanes, Unción Televisión.